Hoy se celebra la Nochebuena y las personas ya se preparan para recibirla. Nos comentan cuáles serán sus actividades. Compartir con la familia. Están llegando mis familiares en La Paz, así que vamos a compartir todos juntos, unidos. Después de tres años pasar con mi familia y estoy muy contenta de estar aquí y preparar algo para que comamos todo. Compartir con los pequeños, darles regalos, que se sientan bien esta noche y desearles a todos una feliz Navidad. Cenar una rica picana, intercambiar regalos con la familia y bueno, como les digo, compartir y estar en paz. Sus principales deseos son la unión y la paz. Que todo vaya en armonía, que todos estén bien. Paz, prosperidad y que sea un año muy bendecido. Que dirle al niño divino que nos guíe siempre y nos ilumine esta Navidad. Gracias. 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 Gracias.